Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba